Bueno, Lorenzo, sensaciones luego de ser campeón con esa medalla colgada. Una felicidad que no entra en el cuerpo, la verdad que muy, muy feliz. Siento que lo merecíamos por el fútbol que hemos demostrado durante todo el año, lo merecíamos. Ahora, se complicó mucho por las condiciones de la cancha, pero ahí tenemos bastante criteriosos. ¿Se debió jugar? La verdad que no estaba para jugar, el partido no estaba para jugar, pero bueno, nosotros, los grandes equipos juegan en cualquier condición y nosotros lo hemos hecho como se debía. Ahora, el futuro de Lorenzo, se ha hablado mucho de que te ubican en Chile, ¿puedes decirnos algo? Yo hoy estaba pensando en esta final, quizás alguien cambió con este club. Estoy muy feliz acá, es lo único que puedo decir, estoy muy feliz. La verdad es que la rompiste hoy, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias, saludos a todos.